La verdad que me quejaba hasta de todo lo que traía en mi celular El sermáforo marcaba una luz roca Y un chaval lo brinco al cofre de mi troca Sin zampatos y de vestir, mi mamota sonreía al trabajar Empecé a reflexionar Mientras el señoritaba en Paralisa Un chaval lo brinco al cofre de mi nariz Y un chaval lo brinco al cofre de mi nariz Sin zampatos y de vestir, mi mamota sonreía al cofre de mi nariz En Costa Rica le pedí que se acertará Pregunte por cada uno cuánto ganar Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día Para que no me despidan En Costa Rica le pedí que se acertará Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, no acompaña en sus muletas A pesar de que le faltaba una pierna, sonreía al trabajar Que su casa es el pilar Que su casa es el pilar Que su casa es el pilar Y la policía que violó en la garganta La verdad es que no quiero que se muera con sus medicinas Y la policía que se muera con sus caras Aunque ella esté desahuciada Y la policía que se muera con sus caras Aunque ella esté desahuciada Y yo propongo que cuando se ponga rojo Si se puede lo analice Nada más saber reforzar Y la policía que se muera con sus caras Y la policía que se muera con sus caras Y la policía que se muera con sus caras